La sesión extraordinaria de la octava legislatura comenzó este jueves bajo la conducción del presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo Hernández, quien dio paso a la lectura de las relatorías de la Comisión de Atención a la Mujer, la Niñez y la Juventud y la de Asuntos Económicos, Constitucionales y Jurídicos. Ambas intervenciones se pronunciaron a favor de respaldar las nuevas versiones de los documentos de la conceptualización del modelo económico y social cubano, de desarrollo socialista y los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución. Una singular expresión de apoyo y de convicción la brindó el diputado José Ramón Fernández. Lo establecido en los documentos está claro. Hay que trasladarlo de modo válido a la mente, al corazón de cada cubano, de cada joven, de cada adulto, de cada familia, de cada organización, de cada institución, de todos y cada uno, que debe ser razón fundamental de nuestro trabajo. En el éxito de nuestra gestión está la vida misma de la patria. La Asamblea tuvo un mensaje especial por celebrarse este primero de junio, el Día de la Infancia. Es decirle a nuestros niños que aquí estamos reunidos garantizando sus sueños, tejiendo su futuro y que la mejor manera que tenemos de hacerlo es trabajando hoy y aprobando estos documentos. Otros diputados ofrecieron sus criterios. Cuba está diseñando un futuro, tiene una esperanza y la está construyendo. Por eso, a pesar de todas nuestras carencias cotidianas, a pesar de todos los obstáculos, yo pienso que no es Cuba precisamente una isla detenida en el tiempo. Este es un ejemplo. Y a partir de estas vivencias, a partir de tener un proyecto, de tener una causa, de tener una esperanza y una convicción de poder hacerlo, me permito decir entonces que Cuba no es una isla detenida en el tiempo. Cuba es una nación que se permite caminar por el futuro. Es importante ahora que nos revisemos en la actuación individual y colectiva de lo que nos toca en el lugar de actuación. Conocemos que se ha incrementado la preparación de los cuadros, lo que es positivo, pero no suficiente, porque es necesario llevar a la práctica los conocimientos teóricos alcanzados. Me parece importante proponer que se revise la estrategia de comunicación para que ésta se organice y se dosifique según las características de cada ramo o sector de la economía y su aporte concreto en la implementación de lo que hoy estamos aprobando. Esta sesión de la Asamblea aprobó una declaración de apoyo y solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela. Cada una de las intervenciones es el reflejo de lo que piensa y plantea el pueblo, de ese que como resultado de la democracia revolucionaria cubana participó en el debate de unos documentos que ya trascienden como los más analizados, enriquecidos y respaldados en la historia de la nación. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión.